Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este, tengo nuevas plantitas, se las quiero mostrar. La otra vez se las mostré otras, pero ya las vendí. Ahorita les voy a mostrar las nuevas. Miren, aquí tenemos... Ahorita con las lluvias, miren qué bonito ya está echando esta su guía, miren. Miren qué larga. Y ahorita tengo este también. Este es un teléfono. Miren, este es un camotito de alcatraz. Pero miren cómo va. Acá ya tengo otro, miren. Otro camotito de alcatraz. Miren, este es una enredadera también. Como tipo teléfono. Aquí ya tengo un helecho. Aquí miren, este... Ya tengo mucha papayita para sembrar. Les llamamos marcigo. Este, las echamos de puñito y luego ya las vamos separando. En otro lugar. Ahorita que crezco a otro poquito, ya las paso a otro lugar. Miren, aquí por ejemplo... Aquí está un chinito, miren. Aquí ya tengo jitomate. Ahorita con las lluvias, todo se da bonito. Esta es una plantita que se llama estrellita. Esta es una que se llama miena. Miren, es un camotito que también ya... Ya este, ya salió. Y ahorita, al ratito, les voy a mostrar una ya grande. De esta miena. Aquí tenemos este... Esta bien bonita, miren, moradita. Esta se llama arca de noe. Nomás que es chiquita también. Esta es una insulina, miren. Este, los que toman pastillas para la diabetes, esta la sustituye. Esta es enredadera, florea blanco. Y es de sol. Miren, aquí tengo ya otro... Otro plantillo que voy a pasar a otros lados. Miren, papayitas. Este es un aguacate. Y aquí tenemos maracuyas. Estas son, este, plantitas de maracuyas. Estas pequeñitas. También ahorita les voy a platicar de unas... Un maracuyas que ya está floreando. Aquí tenemos chinitos blancos también, miren. Aquí tenemos más jitomates. Aquí tengo una sabilé. Miren qué bonita va. Esta sabila pintita es para hacer champú, cremas. Se llama sabilé. Aquí tengo una... Esta plantita es este para hacer la comida. El pipián. Se llama hoja santa. O acuyo, le dicen en Veracruz. No tenía, miren. Por eso les estoy mandando el video para que vean que ya... Ya tengo otras plantitas nuevas. Puse este tallito, pero miren, ya retoñó. Ya va bien bonita. Y aquí ya puse un jitomatito. Miren, aquí ya lleva a dos... Ya floreó y ya lleva a dos pequeños. Miren. Acá tenemos más plantitas. Aquí ya nació este... Este es un mango, miren. Está bien bonito. Aquí un chinito y también ya... Ya hasta va a florear. Ya va el retoñito, miren. Este es una albahaca. También chiquito. Ahorita todas mis plantitas son pequeñas porque... Terminé con las otras, pero ya planté. Miren, acá tengo otra que le decimos canastita. Miren, miren qué bonita. Este tallito está muy flaco. Hay que ponerle un palito. Le decimos canastita. Por acá tengo unas begonias pequeñitas escondidas. Miren, aquí está otra chiquita. Aquí sembré papitas, miren, qué bonitas. Estos se llaman este... ¿Cómo se llama esta plantita? O sea, es para comer. Guamúchil se llama. Pero miren, ya nacieron. Echa semillitas y ya van tres guamúchiles. Acá ya van otros pequeñitos naciendo, miren. Aquí también ya está ya... Ya va a echar botoncitos. Se llama Belén. Acá hay más papayitas. Aquí tengo otro... Este alcatraz pequeñito. Puse los camotitos y ya, ya brotaron, miren. Esta es la que les quería mostrar. Una miena grande, miren. Allá les enseñé una pequeñita. Y aquí ya hay una grande, miren qué bonita está. Miren su hoja pintita. Esta se llama ala de ángel, miren. También ya... Este es su tallito, ya he hecho dos hojitas. Me despido. Al ratito les mando otro... Otro video. Gracias. Denle like. Gracias. Gracias.